Por principio de cuentas, vamos a presentar este proyector. Este proyector es de Sony y lo sorprendente es que cabe no en la palma de la mano, cabe en el bolsillo de la camisa, con poderes realmente increíbles. Vamos a verlo. En las emisiones anteriores hemos hablado de las tabletas digitalizadoras. Una tableta digitalizadora es tan poderosa que puede sustituir sin ningún problema el mouse, por ejemplo. Esta tableta que vamos a presentar en este momento es de Willion y es recomendada para los niños, para que sea su primera tableta. Vean nada más. Si necesitamos una tableta más poderosa, tenemos este modelo. En la casa tenemos muchos dispositivos que utilizan pilas. Lo que les recomendamos es que compren este cargador de Sony. Sony viene con cuatro pilas AA, pero el mismo cargador también puede aceptar pilas AAA. Indispensable para la casa. ¿Qué les parece este cargador? Este cargador es realmente fenomenal. Nos puede dar hasta dos cargas adicionales a nuestro teléfono, a nuestra tableta y es muy muy interesante. Si en la casa no tenemos la suficiente conexión a internet o es muy deficiente, podemos comprar este dispositivo de Sabren. Este dispositivo es realmente impactante. Lo configuramos con la red inalámbrica, lo conectamos a la luz y ya tenemos dos opciones. Podemos estar recibiendo la señal inalámbrica y compartírsela adicionalmente a dispositivos que no tengan tarjeta de red inalámbrica. En emisiones anteriores los muchachos nos han preguntado por estos fabulosos audífonos de Lenón que los trae a México Taika. Tienen un color increíble y un audio extraordinario. Estos audífonos de Sony son realmente espectaculares. Vamos a verlos. Tenemos el agrado de integrar a nuestro catálogo de productos la marca de Stereen. Vean nada más lo que nos está mandando Stereen. Es un dispositivo que permite conectarse ya sea a la computadora o a un teléfono con Android y recibir la señal de la televisión. Es espectacular. Veanlo. I-Home no se podía quedar atrás. Vean nada más lo que tenemos. Por principio de cuentas tenemos estas bocinas. Estas bocinas son las IBT-11. Son realmente espectaculares. Son Bluetooth. Tienen micrófono. Son manos libres también. La batería nos dura cuando menos ocho horas. Y lo que es impresionante en este modelo es el que podemos separarlas. Entonces ahora sí, disfrutar del Stereo como siempre se tenía que haber disfrutado. Experiencia portable, wireless surround sound with the Split from iHome. This rechargeable Bluetooth stereo system is the world's first 2-in-1 magnetized speaker design that splits into separate speakers for truly room-filling sound. If you and your friend have different musical tastes, you may stream your own tracks to each speaker. Pair any Bluetooth device to start streaming your favorite tunes. And when you separate the IBT-11, experience a truly robust audio experience. Both speakers feature a built-in microphone. With digital voice echo cancellation technology, experience a hands-free conversation every time. Plus, with its convenient charging cradle and rechargeable lithium batteries, you can enjoy up to 8 hours of uninterrupted audio entertainment from both sides of the room. Two can play at this game with a split portable surround sound system from iHome. What do you think about this model of iHome? Rock into a new dimension of sound with the iBT-74, the color-changing Bluetooth rechargeable speaker from iHome. Instantly stream your music to the iBT-74 and bring shades of color to the party that will light up any room. The iBT-74 features 18 high-output LEDs for light effects and 6 different color-changing modes. Choose between slow fade, fast fade, and pulse to music. Select the perfect ambiance without ever missing a beat. The iBT-74 is designed to be portable. It comes with a built-in speakerphone with digital voice echo cancellation technology for clear sound, a USB port to charge or connect, and a rechargeable battery that provides up to 8 hours of playtime. Light up your nights in living color with the iBT-74 from iHome. Y también tenemos este otro. toimwirtschaftsasyon.com Y aún llaman. Y65红. Y Army. vean nada más este producto lo hemos sacado dos o tres veces y siempre que lo anunciamos se acaba ahora para los niños es una opción realmente interesante es una bocina bluetooth con forma de micrófono retro disfrutenla oferta tableta huay de 8 pulgadas 8 gigabytes de memoria con entrada para micro sim y entrada para micro sd llévate la casa por únicamente 2650 pesos con envío incluido precio normal 4500 pesos procesador de cuatro núcleos un gigabyte de memoria ram 8 gigabytes de almacenamiento acepta tarjetas de memoria micro sd y micro hc pantalla de 8 pulgadas ips con una resolución de 1280 píxeles batería de 4.800 miliamperes sistema operativo android 4.4 cámara con resolución de 2592 megapíxeles y 1280 megapíxeles puede grabar vídeos hasta de 30 frames por segundo acepta tarjeta sim para el teléfono wifi wifi direct usb 2.0 bluetooth gps 2.0 bluetooth gps